Partida en la tercera del programa, Rey Chucho quedó en el último lugar cuando Maestrante por dentro va a la punta, Superpower al segundo. En el tercero Blue Force, en el cuarto viene avanzando por el centro de la pista Wave Boss, detrás Lord Hanley, penúltimo Prince Legend y Rey Chucho anda en el último puesto. Maestrante está peleando con Superpower, los dos van cabeza a cabeza, en 23 un quinto, los primeros 400 metros, Blue Force en el tercero, Wild Boss en el cuarto, cuando vienen a la última curva, Maestrante, Superpower en el tercero, mejora Blue Force, pegadito a la baranda interior, cuando entran en la recta final, dominando Superpower la prueba, insiste Maestrante por dentro, Blue Force en el tercero, Wild Boss, mejora para el cuarto, nuevamente Maestrante contra Superpower, Maestrante por dentro, Superpower por fuera, Maestrante, el alazán está pasando a dominar, insiste Superpower, domina y ganó Maestrante el número dos. Segundo Superpower, segundo Superpower, tercero Blue Force, cuarto, arribó el caballo Wild Boss, muy apareado allí con Prince Legend, luego Lord Hanley, último Rey Chucho. El alazán con José Leonardo Canelón, Maestrante.